Guten Morgen por la mañana, estamos en Sustenbach, hoy vamos a hacer este puertecito al revés, porque ha estado lloviendo toda la noche y parte de la mañana y probablemente llueva enseguida, entonces lo haremos al revés, bajaremos hasta Gamden y lo subiremos, son 16 kilómetros al seis y medio, en realidad este puerto empieza en Innerkirchen, que serían 27 kilómetros, pero nosotros lo vamos a empezar en Gamden, para evitar la lluvia, que es más fácil bajar ahora sin lluvia y evitar una caída y si llueve subiendo, pues es más complicado caerse así y no hace tanto frío y también eso, importante que el frío si te mojas es peor, así que vamos para abajo y lo subimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues hemos llegado a Gatme y ahora vamos a subir al Sustempas. Nos quedan 15 km y medio más o menos y ascender mil metros, es decir un desnivel medio del 6,5 En realidad la parte más bonita empieza casi desde aquí las vistas, o sea que bueno, a pesar de que no hemos podido hacerlo entero por el tiempo, vamos a disfrutar de las vistas ¡Gracias! Pues aquí estamos subiendo Sustempas ¡Chispeando ya! ¡Chispeando! Y con frío ¡Sí! Nos lo quitamos que el cortamiento para subir 5 km de ascensión y hace calor ya, como no empieza a llover nos quitamos chaleco y todo aquí al lado de la fuente fresquita ¡Calor! ¡Ahora! ¡En el frío que hace! ¡Tenemos calor! ¡Me encanta el calor! ¡No! 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 túnel en total hoy pasaremos dos menos si pasaremos 15 sólo pero son cortitos en estos puertos de montaña vale traerse la luz y más para que te vean que para ver tú porque se ve pero los coches que entran una pena que no se vean los glaciares porque hay unos cuantos aquí muy bonitos pero es que ahora hay mierda y no se ven sino son espectaculares salud un poquito de gel aquí a la derecha debería de verse el glaciar que ahora no se ve porque las nubes han decidido ir ahí pero bueno bajando supongo que se habrá visto pero como el tiempo están cambiando en la montaña vete a saber allí están las marmotas marmota es para que me conteste y y y y y ¡Gracias! 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 Se ve toda la carretera por donde venimos, el serpenteo que hace. Ahora sí, nos estamos salvando de la lluvia. Menos mal, porque este que ya nos pilló y se pasa mal, ¿eh? Ya estamos, a los desplazos. Último metro Últimos metritos Ya hemos llegado ¿Qué te ha parecido el puerto? Muy bonito Tiene su encanto La verdad es que la parte más bonita Ciertamente es desde Gazmen Porque ya es cuando se empieza a ver todo el valle Toda la montaña, los glaciares Y por suerte ahora al llegar Las nubes se han despejado un poquito Y hemos podido verlo Porque es que la verdad es espectacular No es nada duro Por lo menos o menos se me ha hecho duro Bueno, el último tramo es al 8, 7, 8 Bueno, se vea bastante bien Y nada, aquí estamos Aunque lo hemos hecho al revés Pero lo hemos hecho La cuestión es subirlo, bajarlo O bajarlo y subirlo Y nos vamos a abrigar Porque hace mucho frío Sí, mucho, mucho, mucho Vámonos Esperamos que os haya gustado Si es así Acordaros de darle al like Suscribiros Y campanita Porque así Los próximos vídeos os llegará el aviso Venga, suscribiros Que es gratis Adiós, adiós 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 Adiós